Muy buenos días, soy Enrique Zavala. Te invito a ver mi próxima colaboración en la revista Correo, donde hablaré sobre la dignificación y rescate de las cárceles en México. Esta estrategia toral del nuevo gobierno federal tendrá como reto eliminar los autogobiernos, esa forma perniciosa y corrupta de control de los penales que evitan su verdadera vocación que reinsertar socialmente. Los autogobiernos son promovidos por pequeños grupos asociados al crimen organizado para seguir delinquiendo dentro y fuera de los penales. Los autogobiernos deben de ser eliminados para poder dignificar y rescatar a las cárceles en México, pero sobre todo para lograr la verdadera reinserción social. Muchas gracias.